Así como está ahora, estábamos muy bien, pero de pronto le dio un infarto y se fue al carajo. Mira, pues mira que bien. Hasta luego Mari Carmen, ¿no? No sé, Mari Carmen, la hija. Pero, bueno, ella tenía una enfermedad de pronóstico irreservado. Yo, gracias a Dios, no tengo enfermedad, ¿no, tío? No, hija, tú estás mozada. No tengo. Tú me llevaste a Cádiz y yo no tengo nada. Lo que pasa es eso, que tengo las cosas estas... Ahora tengo el calor, antes tenía frío. ¿Qué tienes tú? No, tío, yo quiero que tú me desvelas a la plaza de iglesia. Ojeras esta tarde, donde estabas amor de madrugada, cuando busqué tu pali de escobar. No te la has calado. Huele a pimiento, coño. A ver si ha tocado una tía ahí y tenía el sol, entonces no pimiento. Qué alquerosa eres. Al látigo de miel de mi castigo, ¿y por qué me causaste esta pena? Ay, carajo. Si sabes hay amor, tú bien lo sabes, que eres mi amigo, mi amigo, mi amigo. La fe se va a asustar. Ya la fe se va a apoderar. Qué buena gente de las ferias. A mí me encanta. Mira que me maltrate muchas veces. Ah, que te maltrate. Sí, sí. Nada así. No, no, para arriba. La hija puta tiene una fuerza. Te coge los brazos, como yo estoy tan débil, pues me tengo que parar. Me coge los brazos, tito. Tú no sabes la fuerza, que no te va a dar esta ligada, ¿eh? Como te ligue, la pista la pierde. Sí. Oh, qué violencia. Vamos a cantar otra coplita. Ah, no tengo ganas de nada, tita. Tengo ganas de irme para mi piso, tito. Tengo una ilusión de llevar a mi niña, a mi gordita, correteando por mi piso.